De otra parte, la modificación al reglamento interno del Congreso es el primer asunto en el que están de acuerdo los partidos que conforman la Unidad Nacional tras la crisis desatada por el hundimiento de la reforma a la justicia. Así lo manifestó el nuevo presidente del Congreso, Roy Barreras. La prioridad de los partidos de la Unidad Nacional a partir del 20 de julio será cambiar el funcionamiento del Congreso para frenar las prácticas censurables de colgar micos en las leyes. Hay que reformar mucho, corregir muchos errores y volver a ganarse la legitimidad del pueblo colombiano. Creemos que el próximo 20 estaremos presentando esto a la discusión del Congreso y con lo que hemos vivido en los últimos días esperamos obviamente que sea una respuesta más. El partido de la U anunció que llevará una propuesta a la coalición de gobierno para reformar el Congreso. Eso debe ser un trabajo de la Mesa de Unidad. Si no lo hace la Mesa de Unidad, yo me comprometo a que el partido de la U, presente una modificación en ese sentido. Hay que a partir del 20 de julio en la nueva legislatura nuevamente afrontar los temas, hacerlos de cara al país, hacerlos de cara a la opinión pública, con mucha transparencia. Pero si hay algo que nos deja como lección el penoso asunto de la reforma a la justicia y particularmente de su conciliación, es la necesidad inmediata de reformar el reglamento. Todo esto demuestra que hay que oír más a los ciudadanos y que hay que tramitar la agenda que incluye las leyes en una mayor interacción con los ciudadanos. Aquí no estamos ante lo que han pretendido algunos, una crisis institucional. Aquí lo que hay es una crisis moral de quienes han gobernado, de quienes han legislado en este país. Lo que se busca es dejar atrás los errores. Que el Congreso siga convirtiéndose en un zoológico, que sigan habiendo muchos micos, orangutanes y elefantes que entran y nadie los ve.